En Chiapa de Corzo, que celebra su fiesta grande, el gobernador Manuel Velasco y su esposa Nahí encabezaron el tradicional combate naval y además asistieron al exconvento de Santo Domingo a la premiación del concurso de laca de máscaras tradicionales, de talla de madera y el bordado e indumentaria tradicional. El combate naval de este año sobre el río Grijalva incorporó elementos técnicos y dramáticos con un despliegue de pirotecnia, dijeron por ahí que era una ópera de luces sincronizadas, fuego, mapping sobre el agua, paisajes sonoros y visuales, permitiendo un espectáculo único a quienes se dieron cita en este tradicional evento. Velasco Cuello dijo que el concurso artesanal y sobre todo el de la laca que ya lleva 64 años es el de mayor tradición en toda la República Mexicana. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.